Bien, estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. Continuando con el desarrollo de nuestras actividades, el día de hoy vamos a analizar dos obras de William Chester. Romeo y Julieta y la obra Hamlet. William Chester, conocido acá como el Abo, nació en Stanford, Inglaterra, en 1564. A los 20 años nos dice que se mudó a Londres, donde se inició como actor y luego como escritor, como escritor de obras de teatro. Su labor como dramaturgo lo enriqueció rápidamente y lo hizo famoso y reconocido entre sus contemporáneos. Por causas desconocidas, a los 48 años abandonó la actividad artística y se retiró a la ciudad natal, donde murió en el año de 1616. William Chester escribió la obra Otelo. Y en esta obra nos dice que representa los celos. El moro mata a su esposa pensando que él era infiel. Todo era trampa de llago. Max Vett simboliza la ambición de Max Vett. Mata al rey, Ducán, para quedarse con el trono. Romeo y Julieta. Aquí, en esta obra, nos dice que simboliza el amor puro, presente el trágico destino de dos jóvenes que se convierten en amantes. Hamlet, que representa la duda. Hamlet se siente que vive en un mundo corrupto debido a la muerte de su padre. El sueño de una noche de verano. Jesús es una fantasía llena de sentimentalismo en la que se cuenta la disputa entre los reyes del bosque y la historia de amor de dos parejas. La tempestad. Próspero expulsado de su reino. Se exilia en una isla donde con sus poderes crea una relación amorosa entre su hija y el hijo del rey. El mercader de Venencia. Presenta las cualidades renacentistas de las amistas viril y el amor platónico. Las alegres casadas de Winston. El protagonista es quien sin dinero decide cortejar a las dos adineradas. Sonetos, composiciones líricas que describen a un joven quien admiran a una dama. El rey Lear representa la ingratitud filial. Describe las consecuencias de la irresponsabilidad y errores de Lear y de su consejero. Hamlet. Aquí vemos esta obra que nos dice que es una tragedia en la que el rey de Dinamarca fue asesinado por su hermano Claudio. Aquí a través de estas imágenes vamos a conocer algunos argumentos, algunos argumentos de la obra Hamlet de William Chesper. A ver, perdón, 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 a ver. Aquí nos dice la primera parte. En Dinamarca, el rey ha muerto. Y un grupo de soldados le dice a su hijo, el príncipe Hamlet, que vieron a su fantasma. Hamlet aprende que su padre fue envenenado por su tío, que ha usurpado el trono. Hamlet se siente que debe vengar la muerte de su padre. Sin embargo, él lucha con la autenticidad del fantasma y la indecisión sobre sus acciones. A lo largo de la creciente acción Hamlet, usa tácticas para probar que Claudio mató a su padre. Pide que una compañía de teatro actúe, una obra que represente a un rey envenenado en el oído. La reacción de Claudio demostrará su culpabilidad o inocencia. Claudio deja la obra y va a orar pidiendo perdón por haber matado a su padre. Hamlet escucha esto y quiere matarlo. Sin embargo, Hamlet piensa que si mata a Claudio mientras está orando, él irá al cielo. Hamlet mata accidentalmente a Polonio. Claudio quiere que Hamlet sea ahorcado. Hamlet escapa de regreso a Dinamarca. Y Ofelia se ahoga. Hamlet es desafiado a un partido de esgrima. Que culpa a Hamlet por la muerte de su hermano, Ofelia, y el padre, Polonio. En el partido, Lert se envenena la punta de su espada. Claudio se envenena una taza y muere al final. Solo Horacio, quien queda de pie para contar la historia. Y es así en este desenlace que termina algo así trágico. Y mayormente en las obras de William Chespert, la gran mayoría son obras que todas casi terminan en tragedia. Ahora vamos a analizar también acá otra obra literaria. Que nos dice que en la ciudad de Verona existen dos familias rivales que mantienen un rencor antiguo que involucra hasta ajenos a las familias como París y Mercucio. Los dos únicos descendientes de cada familia. Romeo y Julieta se ven por primera vez en una reunión y se enamoran perdidamente. Los amantes se ven obligadamente a escondidas. La segunda vez a la tercera vez se casan en secreto. Gracias al Fray Lorenz. Y la obra que vamos a analizar, como ya se anunció, es Romeo y Julieta. Esta obra se desarrolla por actos. En el primer acto nos dice Galería en el Palacio de Capuleto. Capuleto, un noble de Verona, celebra con un baile de máscaras la presentación de su hija Julieta, que cumple 15 años. Romeo y varios amigos enmascarados llegan al palacio de sus tradicionales enemigos. Y desde un ángulo del salón se disponen a observar la magnífica fiesta. De pronto Romeo ve a Julieta y siente en su corazón la llama inextinguible del amor. El joven se acerca, ignorando que la niña es un acapuleto de quien un mar de sangre lo separa. Julieta escucha emocionada las cálidas palabras de Romeo expresándole su reciente pasión. En el segundo acto, jardín en casa de Julieta, Romeo no teme el odio de sus enemigos. Y con la esperanza de ver a su amada, canta al pie de su balcón. Aparece Julieta y ambos jóvenes se abrazan apasionadamente con la complicidad de la luna, la cual apenas alumbra este cuadro de dos seres que olvidan el odio de sus familias. Que se cierne, que se cierne sobre sus cabezas. Julieta alarta a Romeo de quien alguien se acerca. El joven rápidamente se oculta entre los árboles del jardín. Aparecen algunos hombres que vigilan la casa. Vuelve Romeo y el tierno Iridio se reanuda, desafiando el peligro de esos encuentros furtivos. En el tercer acto, dice Claustro, es un monasterio. Romeo visita a Fray Lorenzo en el convento, también Julieta, acompañada por su modriza. Llega hasta el religioso, quien cree ver en el encuentro de dos enamorados, una señal del cielo, la esperanza de poner fin a la lucha entre las dos casas enemigas, y bendice secretamente el matrimonio de la pareja terminada. La ceremonia, Julieta regresa a su casa. Cuarto acto, habitación de Julieta. Romeo, que debe abandonar Verona, ha logrado introducirse en casa de los Capuleto para despedirse de Julieta y obtener su perdón por la muerte de Teobaldo. Tras esa fugaz noche de amor, la despedida se vuelve triste por la cruel separación. Aparece Capuleto y Fray Lorenzo. El padre de Julieta comunica al joven que ha resuelto su matrimonio con el conde Pai. El que ha de realizarse sin pérdida de tiempo. Julieta manifiesta su desesperación, ya que teme contrariar a su padre. Pero por otra parte, es la esposa de Romeo, cuando se retira a Capuleto, Fray Lorenzo, confortada a la joven y le entrega un narcótico al que deberá tomar momentos antes de la ceremonia. La debida le dará la apariencia de muerte por 48 horas. Luego, podrá huir con Romeo. Julieta sigue el consejo de su confesor e ingiere el narcótico, el que no tarda en producir sus efectos. Julieta cae aparentemente muerta entre la consternación y asombro de sus familias. En el quinto acto, Julieta, ya sin móvil, sobre un lujoso pedestal. Romeo no ha recibido el mensaje de Fray Lorenzo, por lo que cree que su amada efectivamente está muerta. Llega al recinto funerario y se encuentra con el conde Pai. Julieta, batiendose a duelo, donde Romeo sale vencedor. Luego abraza a Julieta con inmenso dolor provisto del veneno, que sea de admitirle reunirse con ella. Lo toma sin vacilar. Cuando empieza a sentir sus efectos, Julieta despierta de su letargo. Pero ya es demasiado tarde. Los amantes solo tienen tiempo de darse el último adiós para morir con Romeo. Julieta busca el frasco del veneno, pero la encuentra vacío. Entonces toma el puñal que su amado lleva en el cinto y lo hunde en su pecho. Ambos confundidos en un apasionado abrazo, entran unidos en el sueño eterno. Fray Lorenzo cuenta la historia. Ambas familias sellan la paz. Acá chicos, pues como se habrá podido acá escuchar, nos vemos en la temática de Romeo que se puede decir que manejan temas como el odio, el amor, la tragedia. El odio que es el enfrentamiento que se mantiene en los capuletos y los montescos. Es por eso que estos dos jóvenes no se pudieron realizar sus sueños de estar juntos para siempre. Y que el amor, la pasión que maneja a los amantes es desbordante y frenético. Se puede observar en el corto periodo de seis días donde se enamoran, se casan, tienen su noche de bodas y sucede la tragedia. Y la tragedia, el amor entre Romeo y Julieta es trágico. Desde el principio de ser obligados a encontrarse escondidas y como una burla del destino de estos dos, el fallido plan como desenlace fatal. Entonces se puede decir que la obra Romeo y Julieta está en género dramático, especie de tragedia. Está dividida en cinco actos. Entonces, el tema, el amor adolescente y los personajes que participan dentro de esta obra literaria. Romeo, Montesco, Julieta Capuleto, Benvolio, Teobaldo, Mercucio, Fray Lorenzo, Conde París y Escalo. Entonces, estimados estudiantes, les dejo acá con la consigna que ustedes puedan también completar su libro de literatura. Gracias, sexto grado.